¿Has estado pensando en tomar algún examen internacional? No te preocupes, en New Deal English nosotros ofrecemos toda la línea de exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. Ofrecemos la línea de exámenes, por ejemplo, de el TOEFL. El TOEFL es un examen preferido para las personas que planean hacer una inmigración o también tienen estudios que hacer en algún país, año para adelante. Ofrecemos también el examen IELTS. El examen IELTS es considerado muy importante para países más alineados con el inglés británico, así que es bastante útil para aquellos que van a estudiar o inmigrar a países como Australia e Inglaterra. Por supuesto, también contamos con el FCI y el FCI es pedido para aquellos institutos o lugares que piden un certificado de cierta proficiencia en el idioma inglés. Para más información pueden consultar nuestros enlaces de contacto que se encuentran en la descripción del video.